Amigos televidentes, Lionel Messi ha dejado una estela de incertidumbre luego de anunciar que deja a la selección argentina. Muchos lo toman como un suicidio deportivo, al no poder alcanzar un título con albiceleste. Mientras para otros, la pulga solo ha tomado la decisión de realizar la eutanasia futbolística. En la competencia colectiva, siempre hay un líder, el llamado a portar el gafete, el que pone la cara, el que anima a los demás y el que levanta a los caídos para prepararse para la próxima batalla. Messi llegó siendo un héroe azulgrana a la Copa América Centenario y se fue sintiendo sevillano y con las manos vacías. En la tradición popular de los mares, se espera que el capitán de una embarcación permanezca a bordo hasta cuando todos los pasajeros hayan evacuado. Pero el pasado fin de semana, el mejor jugador del momento saltó antes y abandonó la nave. Dejó a la deriva a toda su tripulación, que tuvieron que ir a consolar a su capitán ahogado en llanto. En mi opinión personal, Messi es mejor futbolísticamente que Maradona. Ha conseguido más títulos personales, récords históricos y títulos de golero. Es cierto, la pulga no tiene una Copa del Mundo. Una Copa América, un título internacional con la selección absoluta. Pero la gran diferencia para mí entre la pulga y el pelusa es la forma de seguir en pie de lucha para cambiar la historia. Recordemos que a Maradona también le cortaron las piernas. Messi tomó la mejor decisión para él, la peor para una nación que hace 23 años pone la fiesta en las gradas con su hinchada, pero que no ha podido celebrar en el campo. El obelisco de Buenos Aires está olvidado, ya que la gloria futbolística hasta el momento le ha dado la espalda a un gran país llamado Argentina.